Bueno, veo que ya somos unos cuantos, así que no vamos a perder el tiempo para que luego no se nos eche el tiempo encima. Hoy vamos a cambiar, buenas tardes a todos, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica que tuvimos ayer, ya que como empezamos la parte práctica, va a ser más sencillo que intervengáis de otra manera. Os comento, el botón de preguntas y respuestas va a seguir activo como lo hicimos ayer, para preguntas de manera que no sean muy concretas de lo que están explicando, para que puedan retomar en un momento que hagan un pequeño receso. Si necesitáis hacer una pregunta muy rápida porque os hayáis perdido o porque hay alguna cosa que no haya quedado clara o alguno de los ponentes os dice, oye mira, contestadme app, vosotros escribís en el chat y seré yo quien os dé voz. En el caso de que os hayáis perdido, me ponéis, me he perdido, levantáis la mano y entonces os activo el micro y decís exactamente dónde os habéis quedado, para que así la persona que en ese momento esté explicando pueda retomar desde el punto donde os habéis quedado y no os quedéis colgados. ¿De acuerdo? Yo no me voy a enrollar mucho más. Hoy tenemos a Ricardo Ruiz Peinado, que pertenece a Linía, a Eduardo López, que también pertenece a Linía y a Rafael Alonso, que es director de operaciones de Fora Forest. Empezamos con Ricardo, así que yo me desconecto, salré de voz en off, comparte y adelante. Pues, hola a todos, buenas tardes. Pues, bueno, como ya me han presentado, soy Ricardo Ruiz Peinado, trabajo en el Linía, dentro del Centro de Investigación Forestal, y vamos a pasar ya, después de la sesión de ayer, a esta parte que es más práctica y más dirigida ya a lo que es la aplicación informática Modern Forest. Solo como breve recordatorio, el programa Modern Forest, pues, ha sido realizado en el Linía, con la colaboración de la Universidad Politécnica, también de Fora, y de personal asociado y relacionado a que ha trabajado y está trabajando en esta línea de investigación. Y, bueno, mi intervención va a ser breve, pero vamos a empezar desde el principio, porque aunque supongo que todos vosotros ya tenéis descargado el programa desde, vamos, según las instrucciones que se dio para el curso, como esta sesión está siendo grabada y quedará para otros interesados, pues, vamos a empezar desde el principio, ¿no? En primer lugar, vamos a ver cómo se puede descargar y desde dónde la instalación del programa. En segundo lugar, vamos a ver las bases informáticas que lleva detrás asociado el programa, luego la estructura de la aplicación. En cuarto lugar, las calculadoras y unas plantillas para realizar los ejemplos. Y en quinto lugar, cómo se realiza la entrada y la salida de datos. Como seguro que ya lo tenéis el programa, pero bueno, lo recuerdo, se puede acceder de manera gratuita desde la web de Linía. Linía, entráis en www.inía.es, entráis a la web de Linía y bajo la pestaña de servicios y recursos, voy a entrar a esta web para que la podamos ver de manera más sencilla. Aquí en la web de Linía vamos a servicios y recursos, posteriormente a recursos informáticos y ahí tenemos disponible la aplicación Motherforest. Cuando se entra en Motherforest, se entra a esta página donde hay una breve descripción. También está el correo electrónico para el contacto. Y en la parte de abajo ya tenemos, primero, la versión de la aplicación. En este caso tenemos disponible la versión 3.1.0, que es la que vamos a hablar ahora. Tenemos que en el futuro haya sucesivas mejoras. Y en segundo lugar está una documentación básica asociada. Por un lado tenemos el manual del usuario, que no solo tiene como tal el manual del usuario donde nosotros podemos entender y ver cómo funciona la aplicación, sino que también vienen varios ejemplos para cómo utilizarlo, que es muy práctico. Y además, como en un primer parte de este manual del usuario, viene una parte también relativa a los trabajos de autoecología. Y en segundo lugar tenemos un artículo que publicamos en la revista Foresta, que es la revista del Colegio de Ingenieros Técnicos, y donde se hace la evolución que ha seguido esta línea de investigación y que seguro que os contaron ayer los distintos cabezas de investigación. Bien, una vez que ya hemos descargado el programa de la aplicación, lo primero que se... Bueno, cuando se entra para descargar el programa, la primera pantalla que se entra es una encuesta anónima sobre el perfil del usuario que va a descargar el programa. Esto lo tenemos así para ver orientados a quién está interesado en este programa y para qué usos lo va a hacer. En primer lugar, nos pide una parte que es de usuario, si somos particulares, si es de una universidad, de una asociación ONG, una empresa privada o público. En segundo lugar, el dominio de interés, que es si trabajamos en ordenación del territorio, en cambio climático, en medio ambiente en general, en forestal o agricultura, o en docencia o en la investigación. En tercer lugar, también nos pregunta por el ámbito de utilización o de difusión del programa, pues si es para hacer algún trabajo local o provincial, regional, internacional, europeo u otras cosas. También existe un correo, como hemos visto antes, que es moderfores.inia.es, donde podemos hacer, preguntar todas aquellas cosas que, sobre todo problemas con la utilización del programa o cosas que no se hayan entendido. También viene un acceso al acuerdo de uso de este programa, en el cual el que se baja el programa tiene el derecho a su uso, no el derecho a que es suyo el programa, ni a modificar el programa. También viene la cita de autoría. Este programa debe ser citado según los créditos que aparecen en la aplicación del programa. Y también viene algún dato sobre la propiedad intelectual del programa, que seguimos manteniéndolo nosotros, aunque difundimos el libre uso de este programa. Muy bien, cuando ya descargamos el programa, descargamos un zip que tiene básicamente tres partes. Un ejecutable, que es el moderforesetup.exe, que es donde realmente te cargas el programa en tu PC. En segundo lugar, viene un dataset con ejemplos, que estos ejemplos son los que se siguen en el manual de usuario y que hoy también se van a seguir, hoy y en sucesivos días se van a seguir en el desarrollo de la aplicación. Y también viene, en tercer lugar, una copia del acuerdo de licencia. Pues lo mismo que hemos rellenado en la encuesta, pues viene una copia donde están todas estas cosas sobre la propiedad intelectual, la autoría del programa, etcétera, etcétera. Una vez que te lo descargas, luego lo instalas, le puedes cambiar el lenguaje, inglés, español, etcétera. Y ahora os comento, por ejemplo, que hemos identificado algún problema para la instalación que depende de, bueno, sobre todo, en primer lugar, por ejemplo, según los permisos que tenga el usuario personal en su PC, pues puede haber algún problema porque la ruta por defecto se establece dentro de una carpeta que es usuarios o Windows y eso a veces si tenemos algún permiso que lo impida, pues lo ideal es guardarlo en otra ruta, guardarlo fuera de carpetas de tipo Windows o usuarios y lo ideal es tenerlo en una partición de datos para que funcione perfectamente y sin errores. También, y otras veces ha ocurrido en otros usuarios, que es que Windows no lo reconoce como aplicación de confianza porque no ha sido realizada por Windows. Entonces, te dice que no se puede instalar, pero te da unas opciones de obtener más información, clicas ahí en más información y lo puedes ejecutar, lo puedes instalar. O también puede ser que salte el antivirus y te dice que esa aplicación no está reconocida por Windows y que puede tener alguna librería que sea peligrosa, pero no hay problema porque este programa ha sido analizado y no hay ningún problema, nada más que Windows dice que él no lo han hecho y que puede ser peligroso, pero se le da a instalar y se instala de todas maneras. También otra cosa que nos han informado es que no es posible instalarlo en aquellos ordenadores de Windows de 32 bits. Bueno, pues esto está planificado para Windows de 64 bits, o sea que es así. Este programa detrás, pues las bases informáticas, la aplicación ha sido creada en C++ usando la librería Armadillo para los cálculos algebraicos y esto me recuerda que también puede dar una llamada al instalarlo que te dice que tú no tienes instalado el Visual Studio 2017 o el Microsoft Visual C++. Entonces lo que hay que permitir al programa de instalación es que se instale, se instala el C++ y el Visual Studio y puedes arrancar sin ningún problema. Posteriormente, para el intercambio de información y cómo trabaja el programa, necesita, o sea, trabaja con raster en formato ASCII y los archivos de entrada o salida tienen que ser archivos CSV separados por comas, tanto como pone en la presentación, como datos de entrada o como datos que el programa nos devolverá. Y lo que es ya la aplicación consta de diferentes módulos, un núcleo de cálculo para los algoritmos que se van a explicar bien hoy, bueno, serán en días sucesivos, pues a partir de mañana, que hay un modelo de distribución de especies o modelo de actitud del territorio, también hay un modelo de adecuación de especies para la restauración forestal y luego hay otro núcleo de cálculo para la similitud entre estaciones forestales. No os preocupéis por esto porque se van a trabajar con cada uno de estos módulos de manera tranquila y despacio y explicada en sucesivas sesiones. Y finalmente tenemos unas calculadoras. Aquí aparece en la presentación que tenemos una calculadora de datos edáficos donde tú puedes incluir unos datos procedentes de tus resultados de laboratorio y te pasa de los datos de horizontes a unos datos de perfil y lo mismo ocurre cuando tú pones datos climáticos. Pero además hay una calculadora mixta que a partir de datos edáficos y datos climáticos pues te permite calcular tanto datos edáficos y datos climáticos y datos relacionados de manera conjunta. Y bueno, por mi parte ya es todo. Paso mi turno a Eduardo López. Y cualquier pregunta la podéis hacer por el chat o luego la discutimos más tarde. Muchas gracias, Ricardo. Un inciso, Eduardo. Estoy terminando de enviaros un email con una pequeña presentación en la que se va a basar Eduardo. Tardará nada, un par de minutos en llegar. Seguimos lo comentado. Si tenéis cualquier cuestión que le queráis plantear a Ricardo, la ponéis en el botón de preguntas y respuestas por si acaso ya para no interrumpir al resto de ponentes y en cuanto haya un descansillo se las lanzamos. Y nada más, cualquier cosa lo he dicho. Como ahora creo que empieza un poquito más el lío, cualquier duda que se os plantee así instantánea la ponéis en el chat y se la remito a Eduardo. ¿Vale? Así que a Eduardo cuando quieras. Hola, buenas tardes, mis amigos. Como decía, me he tenido el señor Eduardo. También estoy en el INEA CIFOR. Voy a ir compartiendo ya la pantalla para ir continuando con la presentación. Simplemente un comentario que parece que se va a instalar todo un Visual Studio. No, instala unas librerías. Unas librerías de Visual Studio. Simplemente. ¿Vale? Que son las que dice, no están, permitir la instalación. Sí, se permiten. Instala solo unas librerías. No es el gran programa de Visual Studio. Enlazando con la presentación, con la parte de Ricardo, con la introducción que ha hecho sobre la descarga e instalación del programa, ya vamos a empezar a centrarnos más en las calculadoras. Ya hoy vamos a estar con los ejemplos prácticos de entrada y salida, qué tipo de cálculos hacen, cómo hay que meter los datos, etc. Nos vamos a centrar principalmente en la calculadora de datos climáticos y en la calculadora de datos helásticos porque la conjunta en realidad es lo mismo, va a ser lo mismo, solo que de una vez, no en dos, dividido en dos. A ver si me voy a pasar. A ver, la calculadora climática. Esta calculadora, lo que nos va a permitir, en función de los datos de entrada que notamos, es llegar a calcular hasta 38 parámetros climáticos que puede llegar a necesitar o con los que puede trabajar la aplicación. Los archivos que hay que introducir para que la calculadora funcione pueden ser o bien en formato raster, como se dijo, formato raster ASTI, o bien tienen que ser archivos separados por comas de los archivos TSU. Aquí he puesto un resumen, digamos, del tipo de datos que hay que darle para que pueda devolver esos 38 parámetros, de los cuales hay unos que sí que son obligatorios inicialmente para que nos pueda calcular y devolver algunos resultados. Básicamente, los que sí que son obligatorios es el identificador de punto, las 12 precipitaciones mensuales y las 12 temperaturas medias mensuales. Ahí tengo añadido que sería recomendable proporcionarle latitud y capacidad de retención de aguas si tenemos intención y queremos que nos calcule las fichas hídricas. Y luego, el resto de parámetros son recomendables también si se tienen porque entonces calculará índices de Patterson, índice de producimiento y productividad potencial forestal, calcularía oscilaciones, máximas y mínimas estacionales, etc. Viendo cada uno de los, insisto, centrados en la calculadora climática y ahora mismo viendo la entrada de datos con el archivo CSV en el dataset que se descarga junto con la aplicación, hay un libro Excel, un formato XLSX, que contiene varias hojas. Cada una de esas hojas, ese libro con varias hojas, es el que nos va a servir de base, de plantilla para introducir los datos en la aplicación. Lo que realmente es recomendable es modificar los datos y guardar específicamente esa hoja con el formato CSV separado por copas. Lo proporcionamos todo junto en un Excel porque al final era más sencillo de dar un único archivo con todos los ejemplos que no dar X archivos. Bien, si ya trabajamos en la entrada de datos, este sería el pantallazo, la visualización de la calculadora de datos climáticos, se le especifica sencillamente el tipo de archivo y en función del tipo de archivo solo hay que decirle la ruta, como en cualquier programa la ruta en la que se encuentra ese archivo, si tenemos datos para calcular la ficha hídrica, seleccionar el correspondiente click e indicarle dónde nos va a guardar y con qué nombre nos va a guardar los datos. En el caso de generar ficha hídrica, lo que tendremos son dos archivos CSV. Tendremos el archivo CSV con los parámetros climáticos y otro que no me acuerdo el nombre pero no especifica que es la ficha hídrica con tantas fichas hídricas como puntos tengan los datos completos y necesarios para poder calcular en el caso de trabajar con archivos de tipo raster en el formato ASCII comentado una puntualización que luego Rafa le irá más sobre ella. Los archivos de este tipo raster tienen que ser UTM y además con las dimensiones del píxel iguales. Eso, bueno, luego cuando se vean los datos de la cabecera del raster y ya os lo enseña Rafa más detenidamente veréis qué especificaciones tiene que tener completamente el raster porque si no no es capaz de trabajar y el programa se cuelga. En el caso digo de los raster igual se indica la ruta de acceso a la carpeta que contiene la información de los rasters y hay que especificarle el uso UTM y el hemisferio. En este caso no es necesario introducir un raster con la latitud los rasters ya van a permitir que el programa calcule la latitud y bueno finalmente igual un archivo de salida un directorio de salida perdón y el nombre de los correspondientes genera tanto raster como variables climáticas calcula. Para la calculadora de gráfica la calculadora de gráfica es algo realmente lo que va a permitir es transformar unos datos en bruto que nos puede proporcionar un laboratorio que han sido tomados bien por identificación de horizontes genéticos o bien por profundidades fijas lo que nos va a permitir es elaborar esos datos y pasarlos a una extensión al perfil que es lo que necesitamos para trabajar en la aplicación. Por lo tanto es necesario el perfil como dato de entrada los horizontes que tiene el perfil los espesores de cada uno de los horizontes pendiente y a partir de ahí los parámetros que metamos que queramos extender al perfil que tengamos que nos haya dado el laboratorio sabiendo que si son propiedades físicas del horizonte la ponderación se realizará directamente por el espesor de los horizontes y si son propiedades químicas de ese horizonte de ese perfil del suelo la ponderación la realizará por el territorio de rusa. En el pantallazo de entrada la aplicación cuando se abre la calculadora gráfica en formato similar indicamos la ruta que contiene el archivo CSV con los datos de perfiles y horizontes si el usuario lo desea para el nitrógeno y la materia orgánica superficiales está fijada a una profundidad de 25 centímetros por defecto que es con la que hemos trabajado en este tipo de proyectos pero si el usuario lo desea y necesita cambiar ese cálculo de ese horizonte superficial lo puede hacer. Cuando ya carga los datos se visualizan debajo de las correspondientes cabeceras se procesa se ve una visualización de salida y entonces ya se puede exportar a un CSV indicando la ruta y el nombre correspondiente de la ruta. Esto es solamente una introducción. En cuanto a los algoritmos que están contenidos en el núcleo de cálculo de la aplicación que se utiliza en cada uno de los tres módulos y los módulos los vamos a ir desgranando en la siguiente sesión y en la después. Ahora pasamos a los ejemplos prácticos a las dos calculadoras. Rafa. Un segundito Rafa veo que hay una mano levantada no sé si es un error o una consulta así que aprovechando os lo comento. Es Julia Alonso le voy a permitir hablar con lo cual simplemente tendrías que activar tu micro y empezar a hablar. No sé si ha sido puede que haya sido un error porque el botoncito está muy cerca de donde si está en un móvil de algunos botones pero bueno activa tu micro y... Perdón ha sido un error si me lo puedes quitar. Perfecto pues entonces seguimos. Bien pues buenas tardes a todo el mundo muchísimas gracias a los compañeros que están compartiendo conmigo estas sesiones de este curso por supuesto al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales al Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y por supuesto y sobre todo a los asistentes que habéis mostrado este gran interés en esta aplicación ciertamente muy específica y que de verdad que nos da mucha alegría saber que hay tanta gente interesada en ella. Por fin vamos a empezar ya a utilizarla ¿vale? Con toda después de la introducción histórica y teórica que tuvimos ayer y la la visión general de cómo es en qué datos se base cómo es la aplicación ahora vamos a abrirla y vamos a empezar a jugar con ella ¿vale? Os animo a los aquellos que queráis y podáis en paralelo abrir la aplicación y seguir los ejemplos que yo voy a ejecutar ahora mismo en directo voy a tratar de hacerlo despacito como ha dicho antes María Eugenia si alguien se pierde no hay ningún problema en que levante la mano y nos intendo interrumpir y trataremos de solucionarlo ¿de acuerdo? Me he presentado aunque lo han dicho al principio soy Rafael Alonso trabajo en Fora Forest Technologies que es una consultora especializada en la evaluación de recursos forestales basados en sensores remotos y en inteligencia artificial en movilización forestal etcétera ¿vale? Así que voy a compartir pantalla inmediatamente creo que ya la estáis viendo ¿verdad? ¿se ve la pantalla? vale perfecto este es el manual de usuario os animo también a aquellos que lo hayáis descargado de la web a que lo tengáis abierto porque es importante sobre todo al principio hasta que nos familiaricemos con los acrónimos de las variables los acrónimos de las especies etcétera a tenerlo a mano para saber de qué estamos hablando ¿vale? yo voy a empezar lo primero por abrir la aplicación exactamente como lo haríais vosotros yo tengo aquí un acceso directo en mi escritorio como cualquier otra aplicación hacemos doble clic y la aplicación se inicia ¿de acuerdo? veis que los menús que hay son muy sencillitos esto no es Microsoft Excel ni nada parecido tenemos un archivo perdón un menú que solamente sirve para salir un archivo en el que están los tres módulos que ha mencionado antes Eduardo el módulo de distribución de especies la adecuación ecológica de especies y la distancia o la similitud ecológica de especies forestales hay un botón de ayuda en el que están básicamente los créditos y el manual de usuario que yo tenía abierto ya es el mismo documento exactamente es un pdf y está un desplegable un menú de herramientas que es a lo que vamos a dedicar la sesión práctica de hoy ¿vale? como ya nos han adelantado hay tres calculadoras una calculadora de parámetros edáficos otra de parámetros climáticos y una calculadora combinada ¿qué sentido tiene que haya una calculadora combinada? realmente esas calculadoras no sirven solo para esta aplicación Motherforest sirven para cualquiera que tenga datos brutos bien sean edáficos porque tengamos datos por horizontes y queramos agregar esos datos a la unidad del perfil edáfico o bien porque tengamos datos climáticos mensuales que es lo que habitualmente podemos obtener de las estaciones meteorológicas o de los modelos territoriales que hay disponibles sobre el clima de las distintas zonas del planeta y queremos obtener parámetros derivados que sean más informativos que es meramente la precipitación de febrero la temperatura media de agosto etcétera es decir estas calculadoras evidentemente están pensadas para que produzcan resultados utilizables en Motherforest pero evidentemente se pueden utilizar para cualquier otra cosa la calculadora combinada está particularmente pensada para ser utilizada en Motherforest ¿por qué? porque lo que hace es generar una salida un archivo de salida que es directamente sin ningún tipo de posproceso por así decirlo directamente utilizable en los módulos que tenemos en la aplicación bueno en MEDES no tiene sentido utilizarlo porque no se utiliza esa información tal cual pero sí en AIRF y en SEF ¿de acuerdo? bien pues vamos a empezar con la calculadora climática que es tan sencillo como clicar aquí obviamente y se abre este menú como ya nos han adelantado tenemos dos opciones de trabajar de datos con los que trabajar bien ficheros CSV que son ficheros de texto plano o ficheros raster normalmente evidentemente esto depende un poco también de la manera de trabajar de cada persona pero lo habitual es que un fichero CSV se utilice cuando tenemos una serie discreta y corta de puntos de estaciones de parcelas de ubicaciones en los cuales tenemos datos climáticos o meteorológicos que hemos agregado a climáticos mensuales y queremos obtener una serie de parámetros climáticos para esas localizaciones mientras que cuando se utilizan datos raster es porque necesitamos territorializar esas variables climáticas es decir tener un mapa continuo de variables el funcionamiento es parecido pero evidentemente tiene sus particularidades vamos a empezar con el fichero CSV para ello me voy a ir al archivo de plantilla que ha mencionado antes Eduardo exactamente el que tenéis vosotros si lo habéis descargado desde la web de línea creo que se llama así de hecho ejemplos 300 lo abro se puede abrir en otras aplicaciones pero creo que todo el mundo será familiarizado con Excel con lo cual creo que es óptimo hacerlo aquí como veis en esta plantilla hay cinco pestañas cada una está dedicada a uno de los de las entradas de los archivos de entrada que necesita alguno de los módulos o de las herramientas de la aplicación como estamos con calculadora climática vamos a nuestra pestaña de calculadora climática si estáis si lo habéis abierto en vuestro equipo en Excel lo estaréis viendo igual que yo la única diferencia que podéis tener es que tengáis el separador de decimal sea la coma y el mío es el punto porque tengo una configuración distinta pero tendréis que estar viendo lo mismo que yo como veis hay cinco registros porque hemos metido cinco ejemplos de estaciones evidentemente lo que tendríais que hacer en el caso de que queráis meter vuestras estaciones es borrar estos registros han sido como seleccionados y borrarlos e introducir los valores que sean de vuestro interés los encabezados de las columnas son fácilmente creo entendibles lo que significan pero evidentemente es mejor repasado estos 12 primeros son las precipitaciones totales mensuales desde el mes 1 al mes 12 después vienen las temperaturas máximas mensuales en los 12 meses a continuación las temperaturas mínimas de igual manera hasta el decimo segundo mes a continuación las temperaturas medias mensuales desde el mes 1 hasta el mes decimo segundo quiero advertir que hay reconocemos que hay cierto como decirlo cierta mezcolanza de terminología en lengua castellana en lengua inglesa porque ha habido detalles que no hemos podido corregir en el último momento evidentemente esto viene de utilizar la terminología la versión inglesa del programa en lengua inglesa del programa pero bueno detalles que iremos corrigiendo en el futuro esto es la temperatura media mensual del mes 1 2 etc hasta el decimo segundo por último las últimas cuatro columnas no son estrictamente necesarias se ve igual que las que las de temperaturas máximas estas de aquí y mínimas estas de aquí que tenemos que meter pero es recomendable meter la latitud porque si no no se puede calcular la evapotranspiración con lo cual el resultado que vamos a tener es tremendamente naif van a ser las medias estacionales y las medias anuales y poco más eso tiene muy poca utilidad con la latitud que es un valor facilísimamente recuperable hasta de nuestro móvil podemos ya calcular latitud y si además incluimos los valores del número de horas de sol y el factor corrector de la litología para de la productividad potencial se puede obtener esta productividad potencial el índice de Patterson y además si introducimos una capacidad de retención de agua disponible según la metodología de Domingo Santos publicada en 2006 este enlace lo podemos poner ahora lo pondré en el chat podemos obtener las fichas hídricas que es algo tremendamente útil y muy muy revelador de las condiciones gráficas hídricas del perfil de suelo he de mencionar aquí como no era menos esperable que ya vamos encontrando pequeños bugs pequeños errores en la aplicación en general son de mínima importancia pero los voy a hacer hacer notar para que nos causen problemas estos encabezados que están puestos en la plantilla que estáis viendo ahora mismo y que es la misma que tendréis vosotros si os la habéis descargado desde la aplicación desde la página web de línea estos encabezados no son correctos porque como luego veremos en la en la calculadora combinada os podéis hacer la idea fácilmente de que si a estas columnas añadimos columnas de parámetros de gráficos esto puede ser perfectamente confundible con el nitrógeno y esto con el potasio de acuerdo aunque la aplicación se lo va a procesar sin ningún problema este encabezado debería ser NH mayúscula y KP mayúscula de acuerdo lo voy a corregir aquí simplemente para que quede así escrito vale la aplicación es un poco rígida un poco ochentera en este caso porque no permite que estos encabezados cambien de nombre vale por eso hemos proporcionado las plantillas es decir lo ideal es que vosotros abráis este archivo borráis los datos de ejemplo que tenemos para que veáis también que pinta deben tener aunque las unidades y todo eso están en la en el PDF del tutorial manual de usuario mejor dicho borráis los datos que vienen aquí y pongáis los vuestros de acuerdo y no toquéis ni el orden ni la textualidad de los encabezados de las columnas de acuerdo vale como antes nos ha adelantado también Eduardo los archivos con los que trabaja Model Forest aparte de los rasters son CSV es decir archivos de texto plano no son Excel no trabaja con Excel es una mejora que también tenemos pensada para el futuro que se pueda arrastrar desde Excel etcétera pero de momento lo sentimos no funciona así ¿cómo se hace para guardar desde Excel a un CSV de texto plano? seguro que la inmensa mayoría lo sabéis pero por si acaso para que nadie se pueda quedar atrás es tan sencillo como desde la hoja que queremos guardar vamos a archivo vamos a guardar como aquí nos sale el desplegable de donde podemos guardar y en el tipo de archivo desplegamos y buscamos CSV delimitado por comas ahora os hago una mención sobre esto de las comas ¿vale? para que tampoco haya sustos vamos a delimitado por comas vamos a donde queramos guardarlo esto como cualquier otra aplicación no tiene ningún misterio lo voy a guardar aquí en calculadora climática ya lo tengo aquí guardado pero lo voy a machacar para que veáis que es tal cual lo estoy haciendo lo podéis hacer vosotros doy a guardar lo machaco es el mismo archivo realmente y ahora nos dice que este archivo este tipo de archivo no es compatible con libros que contienen múltiples hojas ya lo sabemos un CSV es un archivo de texto plano que no permite múltiples hojas lo vamos a aceptar no hay ningún problema ¿vale? es importante y os recomiendo que cerréis el archivo para que no haya problemas de que os confundéis penséis que es un Excel ya no es un Excel lo veis aquí que pone CSV esto es un CSV ya no es un Excel y podamos tener problemas os recomiendo que lo cerréis y si luego hay que abrirlo otra vez lo volvemos a abrir vamos a ver cómo es este archivo CSV insisto en que me temo que habrá gente que está diciendo esto ya me lo sé de sobra estoy harto de hacerlo pero prefiero que todo el mundo lo tenga claro para que no haya problemas y que podamos seguir adelante ¿vale? voy a abrir este archivo CSV pero no en Excel sino en un procesador de textos en un Notepad en cualquier programa que pueda leer texto plano voy a hacer con Notepad veis que es un archivo que es simplemente cadenas de texto o números separados por comas no hay ningún problema no os asustéis si vuestro archivo si tenéis la configuración española en vuestro ordenador que sea lo habitual tendréis los decinales serán comas esto será una coma y los separadores de cada campo de cada columna será un punto y coma eso es lo más probable no hay ningún problema no tienes que cambiar absolutamente nada Excel guardará el archivo CSV con separador de puntos y comas y el separador decimal como coma si vuestro ordenador tiene esa configuración regional ¿vale? Excel lo sabe hacer y además Motherforest también lo sabe interpretar es decir si vosotros subís un archivo a Motherforest que tenga por separador de columnas un punto y coma y por separador de decimal una coma lo va a entender perfectamente si esa es vuestra configuración regional es decir si yo cambio aquí a un archivo con separadores de columnas punto y coma y separador decimal una coma entonces se la va a pegar porque mi archivo mi ordenador está con configuración anglosajona y Motherforest lo sabe ¿de acuerdo? pero quiero que vierais que este archivo CSV lo podéis editar en cualquier procesador de texto sin ningún problema abrirlo modificarlo etcétera tened cuidado lógicamente porque si cambies aquí alguna coma y ya no está el número de columnas correcto pues no va a entender o va a leer mal los números ¿vale? este es el archivo que tenemos que subir a Motherforest ¿vale? como hemos seleccionado la opción CSV vamos a seleccionar aquí el archivo que acabamos de guardar se abre vamos aquí al curso jornados donde lo acabamos de guardar y lo seleccionamos ¿vale? como antes también mencionó Eduardo si clicamos aquí generar ficha hídrica nos genera un archivo de salida además del de parámetros hidráficos un archivo perdón de parámetros climáticos un archivo de la ficha hídrica ¿vale? si no estuviera relleno el campo de capacidad de retención de agua pues no va a poder hacerlo y simplemente no lo generará perdón que se me queda la boca seca y luego tan sencillo como indicarle donde queremos guardar nuestro resultado yo le voy a decir que lo guarde en esta carpeta CSV por tenerlo ordenado y el nombre del archivo lo vamos a llamar jornada jornada 2 ya está 1,2 calc por ejemplo ya estaría no hay que hacer absolutamente nada más es así de sencillo voy a clicar aquí para que veáis también la ficha hídrica cómo se genera le damos a ejecutar no sé si alguien estoy viendo en el chat preguntas pero vale no te preocupes que no tú me avisas si hay algo vale si yo estoy totalmente pendiente si hay cualquier cosa te interrumpo igual que ahora mismo gracias por si hay alguien haciéndolo a la vez que yo no hay ningún problema ni ir más despacio volver atrás lo que sea vale vamos a ejecutar esto va a ser casi visto y no visto porque son 5 5 registros y ya está vale nos dice aquí que esto ya está calculado y está guardado veis que aquí por ejemplo es un pequeño bug absurdo no tiene ninguna trascendencia pero dice 6 líneas no os asustéis vosotros habéis metido 5 pero está contándole encabezado vale es un pequeño bug en el en el en el mensaje que te da al terminar el procesado vale si veis que da una línea más de lo que vosotros esperáis es por eso bien vamos a ver que hemos obtenido vamos al output csv veis que tenemos dos archivos uno que se llama exactamente como nosotros le hemos dicho que se llamara j2 calclima csv lógicamente que es el formato de salida y luego que se llama igual con este sufijo que aquí de nuevo tenemos una mezcla de español inglés en fin son cosas que estamos corrigiendo en el futuro aquí está la ficha vamos a ver qué pinta tiene vamos a abrir en excel que es lo más fácil para ver los resultados hago doble clic y aquí lo tenemos veis que tenemos los cinco mismos cinco mismas estaciones que teníamos y una retaída de variables un montón de ellas voy a hacer zoom hacia afuera para que veamos algunas columnas más que son todos los parámetros que podemos obtener en total 42 parámetros vale vamos no voy a repasar uno a uno obviamente lo que sí quiero mencionar es que todos estos encabezados de columnas podemos saber qué significan si vamos voy a ir aquí al manual de usuario vale pincho en él que tengo yo puesto aquí un en el índice las variables donde podemos ir veis que tenéis aquí una definición del acrónimo que significa y en qué perdón qué significa cuál es su definición y cuáles son las unidades en las que está medida eso es muy importante evidentemente vale entonces aquí podéis ir al manual y cotejar exactamente qué significa cada una de todas esas variables tanto las climáticas como las gráficas que veremos después de acuerdo voy a volver a la al excel sí que os quiero hacer notar que veis que hay algunos registros que están vacíos en alguna de sus columnas de acuerdo esto es sencillamente porque no le hemos proporcionado los datos necesarios voy a enseñaros por ejemplo que la estación 3098 que tenemos aquí en la segunda fila voy a ir a mi explorador voy a abrir el input que le hemos metido input al clima voy a abrirlo vale perdóname un segundito Rafael nos dice Montserrat que se ha incorporado un polling más tarde y que le ha echado una mano Eduardo a través de una pregunta que ha hecho dice que no se puede leer la pantalla tan pequeña yo también lo estoy mirando desde el móvil y es verdad que es un poco pequeña pero yo lo que creo es que si no es un dato muy preciso que tengan que ver pues si le comentas el nombre de la celda o algo así a lo mejor no creo gracias Mario Eugenio es relevante que vayan viendo a lo que me refiero que cuáles son los números las unidades si no es bastante difícil de seguir así se ve mejor así se ve a ver que nos diga Montserrat que es la que lo ve un poquito pero yo la verdad es que lo leo pero no sé si ella no estaba pensando no estaba cayendo en que se podía estar viendo desde un móvil y evidentemente dicen que se ve perfecto voy a tratar de mantener este zoom voy a cambiar a la otra pantalla para verlo también en este zoom creo que así se verá un poquito más un poquito más sí ahí vale vale de acuerdo vale decía que este archivo de abajo esta tabla de abajo era el input que hemos subido a Modern Forest para que nos calculara los parámetros y decía que la fila 3098 el identificador 3098 tenía voy a moverme hacia la derecha vale en el archivo de salida pero voy a hacer otra cosa mejor para que se vea mejor ponerlo en forma así si me muevo hacia la derecha veis que a esta primera fila le faltan aquí datos vale no es que haya funcionado nada mal simplemente es que en el archivo de input este que tenemos aquí abajo no le hemos proporcionado las temperaturas máximas y mínimas de acuerdo vale eso ocurre con cualquier otra variable voy a volver al archivo de salida y veis que hay algunas columnas que a lo mejor no tienen por ejemplo el índice de Burnett porque también necesita temperaturas máximas o el índice de Patterson la productividad potencial es porque algún algún input que necesita no se lo hemos proporcionado el índice de Patterson necesita una temperatura máxima si no recuerdo mal con lo cual no se puede calcular y en el caso de las cinco estaciones que hemos subido si recordáis le proporcionamos una capacidad de retención de agua con lo cual hemos podido generar cuatro parámetros edafoclimáticos muy relevantes que se derivan directamente de la ficha hídrica como ahora veremos vale como es la reserva mínima del suelo a lo largo del año la aeroportranspiración máxima posible la sequía fisiológica y el drenaje calculado del suelo vale esto sería el resultado el output de la calculadora climática de cada uno de los registros con los 42 parámetros máximos que se pueden obtener 41 parámetros que se pueden obtener con esta calculadora vale si ahora vuelvo al explorador y veo el otro output que hemos tenido porque como recordaréis clicamos en la en la casilla de obtener fichas hídricas voy a abrir este archivo de ficha hídrica hydric info que también es un csv es texto plano pero lo vamos a abrir en excel para que sea más fácil de ver doble clic como siempre hago zoom vale y aquí tenemos una ficha hídrica para voy a hacer un pelín menos de zoom aunque igual se ve un poco peor para que entre entero el pantalla de acuerdo y veis que para cada punto que hemos subido uno dos tres cuatro y cinco como en todos los casos había una capacidad de remisión de agua cada uno aparece aquí además nos ha podido calcular la ficha hídrica vale pues aquí un resumen de temperaturas un resumen de la evapotranspiración según Sunswight la precipitación mensual cuál es la reserva a lo largo del año superávit déficit etcétera el resto de parámetros de edad afoclimáticos entiendo que los los asistentes están razonablemente familiarizados con estas fichas hídricas o con modelos pero estas pedotransfer rules que se llaman actualmente de de modelización de la hídrica del suelo en cualquier caso en la en el manual del usuario viene más alguna explicación detallada y referencias y por supuesto estamos a su disposición si hay cualquier duda he de mencionar también aquí yo tengo apuntado un pequeño bug que hemos detectado estos días y que no ha dado tiempo a corregir es también bastante bobo pero es importante mencionarlo para que no haya posibilidad de confusión en el caso del superávit nos devuelve el superávit calculado para cada mes hasta que llega el periodo seco que ya no hay superávit después vuelve el periodo húmedo y vuelve a haber superávit en el total en el caso del superávit debe ser el sumatorio y como veis aquí aparece de nuevo el valor de enero no hay que preocuparse el resto de la calculadora funciona perfectamente simplemente la manera de escribir en disco este CSV con el superávit es decir que aquí lo que debería aparecer realmente en lugar de 81 será la suma de toda esta fila que en este caso serían 439 casi 439 litros ¿vale? pero si vamos a nuestro archivo de salida de parámetros para cada una de las estaciones que hemos subido aparecerá el valor 439 vamos a verlo ahora mismo perdón era la estación 3098 vamos a nuestro archivo 3098 es este de aquí ¿vale? clico en él para que se nos pierda y si voy a la derecha perdón no me está superávit veis que es 488 está bien calculado no hay ningún problema es simplemente la manera en que se ha escrito el archivo CSV de salida con todas las fichas hídricas lógicamente si hubiera alguna de las estaciones de los registros de nuestra base de datos nuestra tabla que hemos subido que no tuviera capacidad de reducción de agua disponible pues entonces no podría calcular la ficha hídrica ¿vale? este valor de tolerancia que aparece aquí es simplemente hasta qué precisión en milímetros de de capacidad de agua de litros por metro cuadrado hasta qué precisión esto sería una centésima de milímetros se ha calculado la ficha hídrica porque es un proceso iterativo que tiene la final converger cuando se alcanza una precisión en la convergencia de una centésima de milímetro entonces ya se da por terminado el proceso ¿de acuerdo? vale creo que por la parte de CSV está todo completo por supuesto si hay cualquier duda insisto en que acaba de salir una pregunta a ver es de Raquel Benavides perdonad me habéis comentado me habéis comentado de la configuración local de separadores yo tengo punto y coma y no me lo reconoce ups pues punto y coma y luego el separador decimal es en el cálculo poner una afiladora viene una coma flotante vale le pregunto a Raquel si igual es más fácil por se abre el micro si levanta la mano se lo activa en un segundo es si si la configuración que tiene es que tenga separador punto y coma y el separador decimal es el punto porque creo que esa configuración no está Raquel cuando quieras puedes hablar porque veo que además es un problema un poquito a alguna persona también le pasa a ver si el decimal tengo punto y el separador de listas punto y coma y no me lo reconoce vale me he perdido yo vale pues el problema es que soporta dos configuraciones la glosajona estricta es decir separador decimal el punto y separador de listas la coma y la española estricta es separador punto y coma y separador decimal la coma a ver es una gaita que tengas que cambiarlo lo que puedes hacer es tan sencillo entre comillas como editarlo en un procesador de texto y sustituir el punto y coma por una coma entonces tendrías un csv que sería exactamente igual que una configuración anglosajona creo que así debería funcionar vale genial muchas gracias nos dice antonio ruano que a él también le pasaba y que y te recomienda lo leo básicamente por si pueda ser otra posible solución dice que mire saber si con el notepad cambia el separador de punto y coma por coma eso es sí lo que estábamos diciendo ahora mismo exactamente es verdad que el notepad es bastante poco eficiente y si son archivos muy grandes se puede quedar colgado al hacer la sustitución pero bueno si son archivos normales de unos cuantoscientos o pocos miles de registros lo debería hacer sin problema vale nos tenemos otra cosilla otro error si es de Vanessa García que no sabe si a alguien también le da este problema pero que a ella no le hace el cálculo por un error en la fila 2 debido a una coma flotante tendría que ver exactamente como es el archivo dice que también tiene esa configuración Vanessa entiendo que se refiere a la misma configuración que decía Raquel de mezcla de la configuración si Vanessa levanta la mano y nos quiere contar algo más ahora mismo le activo el audio si no bueno le invito a que intente hacer ese cambio ese sustitución un sustituir por ah vale vale perfecto de todas maneras es un asunto peliagudo este porque puede haber más configuraciones incluso que esta que estamos mencionando pero bueno creo que sabiendo manejar como hemos enseñado antes voy a enseñar el archivo txt perdón voy a enseñar este archivo con el de input abierto como en un procesador cualquiera en un notepad o similar haciendo una sustitución aquí simplemente sería tan sencillo como voy a hacerlo en directo aunque luego no lo guarde digo aquí reemplazar y digo sustituir punto perdón coma desde el separador que yo tengo por punto y coma reemplazar todo lo hace en un momento y solo insisto en que hay algunos de estos lectores del texto plano que pueden ser poco eficientes en hacer esta sustitución vale pero y pueden quedarse trufados pero no es lo habitual vale sobre todo si por supuesto si son pocos registros no hay ningún problema y lo daríamos a guardar y hasta yo voy a salir sin guardar para no modificar mi archivo vale nada comentar lo único que bueno parece que era un problema generalizado y parece decir que se están haciendo se están reponiendo así que nada más yo creo que con este paroncillo se han podido poner al día si no que lo digan y volvemos perfecto perfecto y por supuesto no solo para este asunto sino para cualquier otro el correo motherforest esta robinia.es está para cualquier tipo de consulta bug etcétera que podáis tener y trataremos de solucionarlo de hecho hemos tenido alguno ya antes de este curso y en general suelen ser problemas fáciles de resolver y en algún caso esperemos que no ocurra pero puede ser que sean fallos de la aplicación muy bien pues voy a pasar ahora a hacer un caso práctico de como utilizar rasters de acuerdo voy a limpiar un poco mi pantalla para que no tengáis tantas en el zoom y no os perdáis cierro todo esto y voy a pasar a hacerlo con con rasters ¿vale? ves que la ventana en la que teníamos antes simplemente clico ahora en la opción de grupo de rasters como antes nos ha enseñado en la presentación Eduardo tenemos un pequeño cambio aquí en nuestra entrada porque evidentemente hay que meter un directorio de rasters porque no los archivos rasters no permiten los archivos ASC de raster no permiten tener más que un valor en cada celda como es natural con lo cual hay que meter un archivo por cada una de las variables obligatorias de entrada que son las mismas que hemos mencionado antes en el caso de un csv ¿vale? meter la zona el uso de la coordenada UTM y el hemisferio sobre calcular la latitud como os podéis imaginar y aquí el directorio de salida ¿vale? voy a enseñaros tengo abierto aquí en un SIG yo estoy utilizando Quantum GIS pero evidentemente esto es irrelevante cuál estáis utilizando voy a enseñar cómo son los rasters que los he cargado aquí todos vamos a hacer una prueba con un raster que ocupa toda la provincia de Soria con una resolución de celda de de un kilómetro aquí tengo todos mis rasters veis que están todas las esto está ordenado vamos a pasarlo aquí abajo ¿vale? vaya así y así ¿vale? tenemos todos ordenaditos las 12 precipitaciones las temperaturas máximas recordad que las temperaturas máximas no son obligatorias pero yo si las tengo vamos a utilizar temperaturas mínimas las medias y los que teníamos al final que eran el número de horas para el índice de Patterson el corrector del litológico para el índice de Patterson y una capacidad de retención de agua evidentemente esta capacidad de retención de agua me la he inventado pero luego veremos que eso tiene mucha utilidad porque permite hacer simulaciones ¿vale? voy a enseñaros cómo son estos archivos ASCII que también son de texto plano aquí los podemos ver en un SIG porque el SIG lo entiende veis que ya se adivinan los píxeles ¿vale? y podemos consultar qué valores tenemos aquí por ejemplo de temperatura media en diciembre aquí pues tenemos 3 grados aquí tenemos 3,19 etcétera ¿vale? pero si vamos a nuestra capa de rastres voy a cambiar al explorador para verlo aquí perdón el cuadro de climática rastres aquí tenemos veis todos estos rastres ¿vale? voy a juntar los ASCII si yo abro cualquiera de estos archivos ASCII lo puedo abrir igual que hecho con el CSV con un procesador de texto con este por ejemplo este Notepad lo abro y veis que tiene esta pinta ¿vale? esto es importante que lo tengáis claro porque también es un poco ochentero como yo digo en Motherforest en ese sentido es decir Motherforest no es un SIG ¿vale? y solamente sabe trabajar con archivos ASCII que tengan todos el mismo paso de celda y que tengan el mismo valor para los no data para los valores que están faltantes en este caso porque están fuera del raster ¿vale? entonces este encabezado tiene que ser no exactamente idéntico pero tiene que tener el mismo valor en cel size mismo tamaño de celda mismo valor en el no data value tiene que ser idéntico si no se la va a pegar no va a funcionar lo bueno es que evidentemente lo podéis editar y hacer cualquier cambio o si no hacerlo por supuesto en SIG eso es lo ideal hacerlo en SIG y generar los rasters que tengan el mismo valor para no data el mismo cel size y que sean coherentes es decir que las celdas coincidan unas con otras el paso de celdas sea igual y que coincidan si yo enseño aquí otro raster cualquiera voy a activar este a voleo vais a ver que las celdas coinciden unas con otras ¿lo veis? ¿de acuerdo? porque si no tampoco lo va a entender lo que sí puede cambiar es el tamaño del raster puede empezar en otro sitio puede tener distinto número de columnas es decir podríamos tener voy a cambiar al SIG podríamos tener un raster de temperatura mínima que ocupara el norte de la provincia de Soria y otro que ocupara por ejemplo el centro evidentemente solamente vamos a obtener resultados completos donde tengamos la intersección de todos esos rasters o no es natural es entendible si no tenemos el valor de una temperatura media de los meses media de los meses en una zona pues no va a poder calcular nada ¿vale? pero no tiene por qué ser exactamente iguales en cuanto a su extensión ¿vale? nos plantean una pregunta la planteo así hacemos un descansillo José Frutos nos pregunta ¿dónde obtienes obtiene los datos raster climáticos de alguna página web? entiendo que es así obvio pero bueno no sé si a lo mejor podemos pasar algún enlace o alguna cosilla por el chat ayer en la presentación precisamente de Valentín Gómez se dieron varias varias opciones varias fuentes de información creo que Eduardo está ya proporcionándonos algo ¿vale? estos en concreto son datos proporcionados por la EMET son modelos climáticos de la EMET pero hay multitud de fuentes de los que se pueden obtener ahora es una maravilla evidentemente hace no demasiados años esto era un infierno había que hacer interpolaciones con datos de interpolaciones salchicheras me refiero cada una en su casa como podía con las estaciones meteorológicas pero ahora hay multitud de capas rasters con esta información perfectamente utilizable lo único es lo que ha mencionado Eduardo lo que estoy mencionando yo ahora los archivos rasters tienen que ser en formato ASC formato ASC de texto plano con su encabezado en el que todos tienen que tener el mismo valor de no data el mismo paso de celda ser coherentes el inicio de las celdas en todos ellos pero no es necesario que tengan el mismo tamaño tienen que intersecar lógicamente porque si no no tiene sentido lo que estamos haciendo esto no tiene nada que ver con model forest ni con ningún sig si los rasters intersecan no podemos hacer nada y por último la otra rigidez del programa voy a cambiar al explorador para que lo veáis es que los rasters se tienen que llamar así mejor dicho tienen que empezar su nombre con los mismos encabezados que veíamos antes en el CSV de acuerdo de momento no podemos dar la opción de que esto se llame de otra manera y que sé que es un poco latoso tener que cambiar los rasters que tenemos etc pero bueno sí que permite por supuesto tener un sufijo para que podamos identificar que es cada uno si no se llamarían siempre igual entonces yo he creado estos rasters que se llaman con el prefijo obligatorio más la abreviatura de la provincia de Soria para saber que se referían a la provincia de Soria vale bueno pues voy a cerrar el archivo ASCII vale voy a Motherforest de nuevo le voy a decir donde está la carpeta donde tenemos nuestros rasters que es esta seleccionar carpeta zona utm de uso 30 emisorio norte vamos a decirle donde queremos guardar vale vamos a ir aquí ya tengo preparada una carpeta aquí por ejemplo y nos nos pide que le pongamos dice prefijo pero es sufijo si no recuerdo mal vale pero bueno otro otro pequeño error de textos este por lo menos está en castellano voy a poner aquí jornada 2 vale y le vamos a ejecutar no tiene más vale le vamos a dar y hacemos los dedos que todo vaya bien y está cargando rasters y está procesando todos los puntos y ya ha terminado vale han procesado 51 rasters si no me equivoco 51 parámetros he de mencionar se me ha olvidado aunque ya lo he adelantado antes pero por si quedaba alguna duda fijaos que en estos dos no se llaman K Soria ASC ni N es Soria ASC sino K P y NH como mencioné antes os acordáis vale es lo mismo en este caso si se llamara K ASC y N ASC directamente te diría que no entiende del raster vale porque está cambiado en el código vale esto es tan sencillo si no lo tenéis así como cambiárselo y por supuesto en el set de datos que os podéis descargar de la página web pues tenéis que cambiarlo vale tenéis estos dos archivos ASC tenéis que cambiar el nombre en el que en vez de llamarse K se llame K P en vez de N se llame NH si no se la pegará el programa vale vamos a ver que resultados hemos obtenido perdón vamos a ir a nuestro output vale perdón aquí está nuestra salida y veis que tenemos ah pues si era prefijo disculpadme no era ningún error era prefijo vale veis que con nuestro prefijo aparece un chorreo de archivos ASC vale en el que se han generado cada uno en cada uno de ellos los parámetros que puede calcular vale voy a cargar para que veáis como os la salió no tiene ningún misterio pero para que lo veáis voy a cargar por ejemplo vamos a ver yo que sé la transpiración máxima la duración de la sequía y la repitación de verano por ejemplo vale insisto en que todas estas abreviaturas las tenemos aquí vale en el manual vuelvo al archivo perdón al SIG los voy a arrastrar pero voy a ponerlo aquí fuera para que no me los junte y arrastro esto ya es tarea de SIG tengo que utilizarla para que lo podáis ver pero evidentemente esto en cada SIG será de una manera diferente parecida pero no igual como son archivos ASC que se han generado fuera de un SIG no tienen asignado su sistema de coordenadas de referencia tenemos que sabérnoslo pero evidentemente si nosotros hemos generado o tenemos nuestra información climática en archivo Raster y hemos podido manejarla y hemos podido visualizarla es porque sabemos porque tiene un archivo PRJ o un archivo que sea de los que permiten conocer el sistema de referencia de coordenadas nosotros lo conocemos vale es tan sencillo como decirle que es este el que sea vaya si estuvimos en el uso 29 pondríamos este como en este caso es el uso 30 en el ETRS89 oficial del continente europeo pues le decimos que es este y nos lo preguntará para cada uno de los archivos ASC que subamos vale un poco latoso también pero tampoco es un drama vale ya lo tenemos aquí y podemos ver pues tenemos una precipitación de verano aquí pues ve más aquí ve menos tenemos el resultado de cualquier de cualquier Raster que tiene un valor en cada celda vale situación de la sequía pues los que no conocemos Caixoria pues el norte es montañoso es un clima tirando a continental estricto con veranos relativamente húmedos cambia bastante con el sureste que es mediterráneo claro con veranos largos y secos podéis verlo claramente aquí en el verano la precipitación de verano etcétera que mencionaba antes con respecto a la capacidad de retención de agua os voy a enseñar cómo es vale veis que es una simulación tan absurda como imaginar que toda Soria tiene en todos sus suelos una capacidad de retención de agua de 200 evidentemente eso es mentira pero sí que nos permite hacer este proceso que habéis visto que ha tardado pues no sé 2-3 segundos en hacer toda la provincia podemos hacer simulaciones en las que tengamos todas las mismas variables climáticas precipitación temperatura etcétera mensuales idénticas e ir cambiando el raster de capacidad de retención de agua y obtener resultados de estos parámetros de gafo climáticos como es la evapotranspiración máxima la sequía fisiológica la reserva mínima etcétera podemos modelizar qué ocurre cuando sí la capacidad de retención de agua va cambiando como ocurre obviamente en la realidad vale por lo tanto creo que es algo bastante potente para hacer simulaciones a escala provincial regional o más local incluso ¿vale? Rafa te interrumpo un momentillo por supuesto Carlos Pacheco que si puedes repetir qué tipo de prefijo hay que poner que no lo calcula perdón o sea el prefijo realmente ah vale vale entiendo entiendo ya no había entendido la pregunta se refiere a que los inputs deben tener deben empezar siempre con esta nomenclatura que es la misma que hemos utilizado en el en el CSV y después el prefijo podemos poner que nosotros queramos pero deben empezar la temperatura media de enero con que tiene que llamarse así AVGT1 la precipitación de julio tiene que llamarse PT7 no sé si es esta la respuesta pone en la calculadora pone en la calculadora el prefijo de salida ah pero realmente ahí puedes poner cualquier cosa es decir cuando voy a cambiar a la aquí sí perdón calculadora climática un grupo de raster yo aquí le digo en qué carpeta quiero guardarlo vale voy a hacer otra por si acaso voy a hacerlo de nuevo voy a crear una nueva carpeta indica que ha puesto varias cosas y que le da error por prefijo entonces de todas formas Carlos te invito a que levantes la mano te activo el micro y planteas la pregunta completa y así a lo mejor es más sencillo resolvértela nada mira le responde Raquel que compruebe que K es KH espacio N gracias Raquel así que genial entre ellos mira se están echando una mano vale es que no estoy viendo debe estar respondiéndose directamente o yo no estoy viendo esas respuestas si es que bueno en principio deberías verlo porque dice Raquel está respondiendo a todos entonces en principio deberías verlo pero ya te digo que Raquel comenta que le pasaba ya también y que ha dado con el fallo vale en el chat encuentras en el chat si no perdón es que estaba estaba en el chat vale 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 entonces pasaba al cargar realmente no era el prefijo de salida sino que al cargar vale ok sí sí efectivamente efectivamente si yo cambio voy a hacerlo vale para que lo veamos todos en directo voy a cambiar el nombre del raster de entrada por ejemplo le voy a decir que no se llame KP sino K ya sé que esto parece como no puedo lógicamente porque lo tengo cargado aquí disculpadme lo quito estoy simplemente cambiándole el nombre al raster de la K de Patterson vale ya se lo he cambiado si ahora yo vuelvo a intentar correr el cálculo como he hecho exactamente igual antes vale ahora voy un poquito más deprisa porque esto ya lo hemos hecho selecciono mi carpeta UTM tatata refijo de salida J2 con la K cambiada esto que estoy haciendo es fatal estoy poniendo los nombres tan ininteligibles no lo hagáis lo estoy haciendo porque no perder tiempo vale si le doy aquí a ejecutar me va a decir nombre de fichero raster inválido KSO documentación con valores soportados entiendo que es esto lo que te ha pasado ¿verdad Carlos? sí perfecto vale pues era eso vale es que no entendía bien lo de los prefijos pero realmente era el input el que estaba mal no la salida vale aquí en el prefijo de salida oye se cerró en el prefijo de salida el nombre del CSV de salida pero en el prefijo de salida podemos poner cualquier cosa no por el carácter de marcianos no pongáis yo que sé porcentajes y cosas por el estilo vale una cadena de texto normal vale si no hay ninguna pregunta más voy a pasar a la calculadora ¿el principio está todo correcto? la calculadora gráfica vale voy a limpiar un poco la pantalla tengo aquí esto lo voy a guardar y voy a pasar a la calculadora climática he llegado una pregunta voy a ver dice ¿se pueden poner espacios en el nombre de salida? no te podría no lo podría asegurar al 100% pero no lo recomiendo vale en general si es posible mejor no poner espacios si quieres hacer separar dos palabras pues un guión bajo por ejemplo vale algo por el estilo aquí en cualquier tipo de programas que no son tan tan friendly vale si me permitís el anglicismo es recomendable no utilizar espacios vale cadenas de texto de que sean un espacio vale entonces se pone un guión bajo por ejemplo es muy habitual es decir por ejemplo pues aquí pondría hola dos ya tengo un espacio para que sea más fácil de leer pero no tengo una cadena de texto de espacio vale de la barra espaciadora ¿de acuerdo? vale voy a ir a había otra pregunta José Manuel Muñoz vale pues mira además se me había olvidado porque la había preparado precisamente no hay limitación más que lo que aguante el equipo voy a hacer una prueba en directo para que la veáis porque la había preparado de la calculadora de un input que tiene mucho muchísimo registro voy a abrirlo en Excel le va a costar un poquito porque este ya sabéis que no es precisamente un hacha cargando en memoria pero bueno ya está ves que tiene 50.000 registros vale 50.000 he repetido valores evidentemente no no me he puesto ya en modelizar nada parecido he copiado y pegado tiene 50.000 registros vale voy a volver al Motherforest voy a ir a la calculadora para los climáticos y le voy a decir que coja ese archivo vale este el que he llamado input calcima grande este es un nombre mejor es más fácil y más inteligible abro no voy a generar ficha hídrica para que no me genere un chorreo ahí de un archivo enorme vale pero sería funcionaría igual evidentemente bueno si queréis lo vamos a hacer para que veáis que puede con ello perfectamente voy a dar la directora de salida voy a crear una nueva carpeta csv grande y aquí perdona Rafa te ha hecho una pregunta supongo que para poder seguir con el ejercicio a la vez que tú dicen que que nombre tienen que poner al k barra baja es kp k de kilo y p de pamplona la h es para la n lo siento ya sé que esto es realmente rígido pero de momento no podemos digamos gestionar es complicado es más complicado eso de programación que estar haciendo cálculos complejísimos el controlar las miles de excepciones que puedes tener con la nomenclatura de archivos por eso lo hemos dejado con esa rigidez que tiene que llamarse así y nada más que así vale pero es kp nh de acuerdo esto está mal aquí y como él mencionó al principio está mal puesto y aquí hay que corregirlo vale bien estábamos con el archivo grande para ver que que no hay problema en que lo procese vamos a llamarlo así le vamos a ejecutar va a tardar un poquito más pero no mucho más vale veis que está aquí hay un contador para que nos quedemos tranquilos que no se ha colgado ni ha aparecido simplemente está procesando los 50.000 registros que le hemos lanzado no parece tener ningún problema no se queda ahí enganchada ninguna fila ni parece que tiene un problema de memoria ha terminado y ha generado el output en la carpeta de output que le hemos dicho csv veis el csv con las variables para cada registro para cada estación está abriéndose veis que aquí están todos como hemos visto antes se repite lógicamente porque ya habían repetido los inputs vale y en la ficha hídrica pasa lo mismo aquí le va a costar un poquito más abrirse porque pesa más unos segundos y se abrirá enseguida está en ello hasta que atrás dice que no responde pero aguantamos tenemos confianza y enseguida lo abre y hasta aquí vale aquí es que tenemos ochocientas mil filas porque claro cada ficha hídrica ocupa muchos registros vale setecientas mil nada menos vale total que la pregunta es en principio lo que pueda el equipo manejar la aplicación en principio no debe tener problema como trabaja en segundo plano y texto plano etcétera no debe tener ningún problema para manejar grandes volúmenes de datos vale de todas maneras es normal o es más probable que si se manejan grandes volúmenes de datos es probable que sea mejor funcionar en raster más que en csv pero bueno evidentemente la respuesta no hay ningún problema vale bueno vamos a pasar voy a cerrar y voy a volver a abrir porque se me ha abierto ahí la uno de los módulos y no quiero que esté detrás todo el rato molestando vale vamos a volver a nuestras herramientas y vamos a los parámetros gráficos vale como antes hemos visto voy a hacerlo más grande aquí tenemos dos partes en la pantalla una en la que están los inputs que vamos a introducir y aquí nos va a dar antes de guardarlo nos va a decir lo que hemos obtenido vale que lo vuelvo a recordar lo que estamos haciendo es colapsar por así decirlo agregar los datos que tenemos por cada uno de los horizontes vale de nuestra muestra de suelo obtenida en campo agregarlos a unidad de perfil vale he de mencionar y lo repito porque también lo dijo ayer Valentín Gómez es verdad que en muchos trabajos se toman muestras de suelo a profundidades fijas pero realmente esto puede dar graves problemas a la hora de interpretar los datos porque al final se hace como una especie de media de todo en el que no se observan las diferencias que realmente son trascendentes para la 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 manera en que funcionan los vegetales en un suelo no es lo mismo tener un horizonte con un 30% de arcilla a cierta profundidad y encima uno de 5% que tener 17 y medio de media es muy diferente y eso las muestras que se toman a profundidades fijas pueden conducir a esos resultados que son realmente confusos y llevar directamente a errores vale por lo tanto nosotros recomendamos encaricidamente que siempre se tomen las muestras de suelos siguiendo la los horizontes genéticos identificar los horizontes en el campo y tomar muestras separadas para cada uno de ellos vale no por profundidades fijas vuelvo a mi explorador vamos a pasar a la calculadora gráfica aquí tengo el input ya creado no sé si queréis voy a repetir como haríamos para perdón lo tengo aquí así si lo tengo el archivo que vosotros os bajáis de Excel de la página web vale y tenemos una pestaña que se llama calculadora gráfica vale vamos a ella y tenemos aquí una serie de registros que como veis ahora ya sí que hay más de un registro para cada estación vale todos tienen un identificador cuya columna se llama perfil y todos estos registros estos tres primeros son para una única estación porque son los distintos horizontes vale la manera de generar estos datos de etiquetar estos datos siempre es un identificador único de perfil que puede ser alfanumérico no tiene que ser un número puede ser una cadena de texto después un indicador numérico correlativo del horizonte de los horizontes que tengamos que hayamos identificado en ese perfil perdona Rafa se ve un poquito pequeño perdón si le puedes dar un poquito de zoom te lo agradeceríamos por supuesto disculpadme espectacular ahora vale decía que tenemos un identificador único para cada estación para cada parcela etcétera lo que sea un identificador de horizonte que tiene que ser único dentro de cada parcela o dentro de cada perfil y luego los espesores vale los espesores en centímetros de cada uno de ellos no la profundidad sino los espesores de acuerdo es decir este perfil del 3098 tiene el primer horizonte de 18 centímetros el segundo tiene 36 con lo cual irá desde los 18 hasta los 54 centímetros etcétera vale ya sabe evidentemente como os podéis imaginar Mother Forest como utilizar esto sabiendo el orden de los horizontes y después en estas columnas a continuación aparecen las analíticas que hayamos obtenido de nuestro laboratorio para cada uno de esos horizontes dependiendo de qué variables le proporcionemos pues la calculadora podrá calcular unas cosas o no vale la nomenclatura de las columnas como ya he insistido en otras ocasiones aparece en el manual tierra fina arena etcétera las unidades en las que hay que introducirlo evidentemente lo que no se introduzca no se puede calcular y después al final hay dos variables que no son estrictamente edáficas es un parámetro que indica si debajo de ese suelo se encontró una roca continua no fisurada que presumiblemente impida un drenaje normal por así decirlo es decir que el drenaje esté impedido por una roca que esté debajo del perfil edáfico que estamos analizando si es que no existe esa roca se pone un cero y si sí existe esa roca se pone un uno en todos los horizontes que tengamos voy a bloquear esto tenemos una pregunta Rafa de la Leo si quieres José Manuel también nos pregunta tiene que haber información edafológica para cada punto en el que se han introducido datos climáticos ya sea por CSV o por raster a ver no es que tenga que haber si no se introduce información edáfica no podremos calcular parámetros climáticos no podremos obtener información relativa al suelo las calculadoras pueden funcionar como hemos visto independientemente pero si tú necesitas obtener obtener resultados obtener conclusiones que tengan que ver con el suelo pues tienes que tener obviamente datos edáficos en tu parcela finca campo de fútbol o lo que sea ¿de acuerdo? evidentemente por raster ojalá los tuviéramos pero no existen realmente no existen ya nos explicó también Valentín Gómez ayer que hay ciertos modelos que dan información cartográfica continua de variables edáficas pero claro por ejemplo Soil Grid me parece da resoluciones de 250 metros evidentemente el suelo en 250 metros puede cambiar pues de ser un patatal a ser prácticamente un suelo un ranker con 5 centímetros de un poquito de materia orgánica es decir no son realmente operativos para el nivel que queremos obtener de resultados que queremos obtener en Model Forest que son resultados que sean aplicables directamente a la gestión y a la realidad diaria de la gestión ¿vale? entonces la respuesta es no es obligatorio pero si lo que queremos es obtener conclusiones que tengan sentido desde un punto de vista geofológico no hay más remedio ¿vale? clarísimo ¿vale? estamos repasando las variables que como insisto que están todas etiquetadas y definidas con sus unidades y su definición en el manual la roca continua ya lo hemos dicho un cero si no hay una roca continua debajo del perfil de suelo es lo habitual ¿de acuerdo? no es muy común encontrarse algo así no digo yo que no ocurra con muchas ocasiones pero no es lo habitual y por último hay que ponerla pendiente ¿vale? en porcentaje importante no confundirse evidentemente para pendientes bajas ese error no da grandes problemas pero para pendientes altas pues la diferencia es severa si esto lo metemos en grados pero si esto lo metemos pensáramos que esto fueran grados pues meteríamos un 100% y estaríamos liando ¿vale? estos son en porcentaje con lo cual son 45% y hay que meterlo en todos los horizontes ¿vale? es tan sencillo como repetir el valor para cada uno de los horizontes del perfil este es el input que hemos de introducir ¿vale? voy a irme a poder forest de nuevo y voy a abrir este archivo voy a cargar mejor dicho este archivo en nuestra aplicación vamos a buscarlo aquí 1,2 calculadora este es el que estamos viendo ¿vale? que lo guardé yo antes como vimos al principio de la sesión guardando desde Excel guardándolo como CSV ¿vale? le doy a abrir ya lo tenemos aquí cargado lo entiende perfectamente ¿vale? está todo bien leído ¿vale? pues es tan sencillo perdón también lo mencionó Eduardo antes aquí podemos modificar la profundidad la cual queremos calcular los dos parámetros los tres perdón que se pueden evaluar además de la totalidad del perfil evaluarlo solamente en el en la parte superior del perfil ¿vale? aunque nuestros horizontes genéticos tengan unas profundidades de por ejemplo como hemos visto aquí perdón como hemos visto aquí de 18 y 36 centímetros esa profundidad fija para el cálculo de la de esos parámetros superficiales hará una ponderación de 18 centímetros del primer horizonte y 7 centímetros que es lo que nos falta hasta 25 del segundo horizonte ¿vale? también hay mencionar está también en la en el manual que los parámetros de naturaleza física de las propiedades físicas del suelo se ponderan en función de la profundidad netamente en función de la profundidad perdón del espesor estaba equivocando del espesor de cada uno de los horizontes una ponderación una media ponderada en función del espesor de cada horizonte mientras que los que son de naturaleza química pues la materia orgánica el pH los cationes etcétera se ponderan en función de la profundidad mediante un criterio el criterio famoso de Russell Moore que bueno está explicado como digo en el manual y que evidentemente da mucho menos peso a los valores de los horizontes inferiores una preponderancia a los valores de los horizontes superiores bien ya lo tenemos aquí todo cargado todo parece estar bien pues vamos a procesar datos y en una milésima de segundo nos da aquí el resultado ahora sí evidentemente tenemos una única fila un único registro para cada una de nuestras estaciones porque ya se ha agregado toda esa información que tenemos aquí arriba para nuestro cada uno de nuestros perfiles ¿de acuerdo? una nueva pregunta si en vez de roca hay un horizonte de arcilla compacto e impermeable ¿se puede asimilar al concepto de roca del programa? bien aquí estamos ya hablando de edafología habría que ver a qué profundidad está qué tipo de arcilla podría ser pero bueno habría que verlo en cada caso puede darse el caso que sea un horizonte argílico pero que no sea estrictamente un horizonte argílico sino que sea arcilla geológica que está ahí enterrada porque la roca parental es arcilla por las características del sitio y evidentemente puede comportarse como tal pero habría que verlo en cada caso ¿vale? no es tan fácil de responder así sin verlo sin ver la profundidad sin ver sus características ¿de acuerdo? vale una cosilla más indicar en general a los asistentes que está Eduardo colgando algunos enlaces de información que pues para eso ahora mismo por ejemplo pues de información edáfica y demás yo me los estoy descargando todos os los mandaré en un correo seré más pesada pero por lo menos así tendréis toda la información recopilada de todas formas si queréis ir consultándolo como son enlaces los podéis clicar y vais abriendo igual que tenéis el programa pues también podéis irlos consultando y demás ¿de acuerdo? de acuerdo gracias ya lo tenemos cargado en pantalla ya lo ha calculado simplemente ahora queremos guardarlo pues dice exportar salida como CSV es bastante inteligible clicamos y nos pide donde queremos guardarlo mira yo lo había yo lo probé obviamente real en directo sin trampa ni cartón ya lo tenemos vamos a ir a nuestro a nuestro output calculadora de la FICA aquí lo tenemos y lo abrimos y vamos a ver lo mismo que hemos visto perdón en esta pantalla lo vamos a tener en nuestro CSV ¿vale? que ya podemos manejarlo llevarlo a otro programa está abriéndose ¿vale? hago zoom ¿vale? y tenemos para cada uno de nuestros perfiles pues el porcentaje de tierra fina agregado porcentaje de arena agregado materia orgánica materia orgánica superficial pH conductividad cationes los que tengamos etcétera etcétera y además tenemos aquí estos perdón estas variables de aquí que son tremendamente relevantes para porque tiene su relación con el cálculo de las fichas hídricas que hemos visto antes ¿de acuerdo? en concreto este campo la capacidad de retención de agua disponible que es un input para el cálculo de fichas hídricas ¿vale? y que este a su vez tira de estos de estas variables que tenemos rodeándole ¿vale? este sería el output que tenemos ya veo que estamos llegando y casi me estoy pasando de tiempo una cosa importante en el input voy a enseñarlo de nuevo ¿vale? estoy aquí es que por supuesto ya sé que esto es novedad pero a veces se nos olvida no es lo mismo dejar un campo vacío que poner un cero si yo pongo aquí carnotos inactivos en este perfil 454 que tiene cero carbonatos inactivos cero por ciento es que tiene cero si no lo pongo aquí es que no sé lo que tiene ¿vale? porque la aplicación si ve un cero lo va a entender como que es un valor cero de esa variable con lo cual va a hacer todos los cálculos que puedo hacer con ellos asumiendo que es cero mientras que si está vacío no va a utilizarlo para ningún cálculo para el cual sea necesario es decir si yo meto cero por ciento de limo una cosa bastante sería bizarra pero bueno me va a calcular todo el resto de variables que dependen del limo asumiendo que el limo es cero si lo dejo vacío no va a poder calcularme nada realmente ¿vale? porque la textura es imprescindible para calcular el resto de cosas ¿vale? eso es muy importante la manilla pendiente vale pues ya para terminar que nos estamos pasando de tiempo voy a dejar esto abierto voy a cerrar el output ¿vale? y vamos a ir ya muy rápido porque es muy fácil no porque nos vamos a turullar a la calculadora combinada ¿vale? que es muy sencillo de utilizar porque ya la hemos visto realmente ¿vale? veis que esta calculadora nos permite introducir datos gráficos y datos climáticos e incluso nos permitiría calcular trabajar con calculadores individuales ¿vale? para que sea aún más versátil realmente los inputs son idénticos es decir fichero de datos gráficos el que acabamos de utilizar vamos a utilizarlo vamos a nuestra calculadora gráfica lo tenemos aquí este es el input lo subimos ahora no los vemos eso sí ¿vale? no tenemos esta pantalla de visualización fichero de datos climáticos vamos a nuestro fichero de datos climáticos que lo hemos utilizado al principio de la sesión es este de aquí ¿vale? evidentemente tienen que ser coherentes eso es natural no tiene que ver con Model Forest sino con la lógica de que los datos gráficos y los datos climáticos tienen que estar referidos a un mismo sitio y que tienen que ser coherentes los identificadores de esos sitios es decir si en uno aparece 3098 454 etcétera en otro también tiene que aparecer no es obligatorio que sean perfectamente coherentes si en una de las estaciones nos faltan los datos climáticos solamente nos devolverá los edáficos y viceversa pero evidentemente el utilizar la calculadora combinada tiene sentido cuando los identificadores de perfil y de estación en el caso de los climáticos son coherentes ¿vale? en ese caso pues tendremos resultados exhaustivos de todas las variables ¿vale? por supuesto también se puede controlar la profundidad del horizonte superficial igual que veíamos en la calculadora gráfica y como en el resto de calculador le vamos a dar a donde queremos guardarlo aquí a output y le decimos vamos a llamarle calculadora combinada ¿vale? tenemos una preguntilla pero cuando digas vale le doy y no tarda nada calculadora combinada finalizada y vamos a quedarnos en la pantalla de nuestra salida y ahora en cuanto respondo a la pregunta vuelvo aquí ¿vale? dado que da una CRAT la calculadora de daforógica sea recomendable empezar con la calculadora de daforógica y luego con la climática introduciendo el CRAT obtenido y en la combinada cogería la calculadora buena pregunta porque además iba a hablar justo de esto precisamente la ley de la mente la ley de la mente sí es relevante muy bien voy a enseñar los inputs ¿vale? en la calculadora de daforógica veis que los datos que aparecen esto es el input ¿vale? no el output los datos que aparecen nos han permitido calcular el CRAT la capacidad de retención de agua en todos los perfiles lo hemos visto antes al hacer el cálculo con la calculadora de daforógica ¿vale? la calculadora de daforógica el output que hemos tenido era este ¿vale? como le hemos dado todas las variables necesarias para calcularlo en las 5 estaciones que hemos subido 5 perfiles hemos podido calcular el CRAT ¿vale? entonces la calculadora combinada también lo va a poder hacer lógicamente ¿vale? sin embargo en el input que hemos subido de la calculadora climática este de aquí está abriéndose hago zoom que veis que tiene los mismos identificadores de punto vemos que aquí a la derecha hay también un valor de CRAT es decir ¿qué ocurre en este caso? ¿vale? la pregunta digo que es pertinente porque es importante saber cuál es la lógica de la prioridad que da el programa el programa siempre da prioridad a la CRAT calculada con la calculadora de daforógica es decir que si yo meto los datos suficientes en el input de daforógico para calcular el CRAT ese será el que utilice para las variables que dependen del CRAT en la calculadora climática ¿vale? si no tiene esos valores y le falta alguno y no puede calcular el CRAT imaginémonos que en el caso del perfil de movilización 19 que tenemos más abajo ¿vale? en vez de haber calculado 24,56 no puede porque le falta algún valor y estuviera vacío este campo estuviera así la calculadora combinada va a utilizar este valor porque lo tiene en el input que le hemos subido de la calculadora climática ¿de acuerdo? si no tiene ninguno de los dos pues no podrá calcular nada de lo que depende de la capacidad de retención de agua disponible ¿de acuerdo? así que muy buena pregunta ¿vale? entonces vamos a ver que hemos obtenido aquí en el output de la calculadora combinada veis que tenemos como en el caso que veíamos al principio tanto información de la ficha hídrica como de los parámetros para cada una de las estaciones ya simplemente la pinta que tiene es muy parecida simplemente es que tenemos muchas más columnas ¿vale? ¿por qué? porque están las edácicas estas que tenemos aquí al principio arena pH materia orgánica cationes etcétera etcétera y llega un momento en que empiezan las edácicas ¿veis? aquí empieza la precipitación total si lo vamos a hacer a la derecha temperaturas oxidación de la sequía según Gauss ETPS Pernet Martón Patterson y por último como acabamos de ver que teníamos capacidad de retención de agua tenemos los parámetros edafoclimáticos los cuatro que calculamos reserva mínima evapotransminación máxima sequía fisiológica y drenaje y lo más importante de esta calculadora en el sentido operativo para la aplicación es que este archivo tal cual está tal cual no hay que tocar absolutamente nada es un input para los módulos que veremos pasado mañana si no me equivoco ¿de acuerdo? con lo cual está pensado para facilitarnos la vida en el uso está calculado para facilitarnos la vida en el uso dentro de la aplicación por eso decía que las dos primeras pueden ser entendidas como calculadoras para calcular variables edáficas y variables climáticas independientemente de cuál sea su uso mientras que esta última su objetivo primordial es darnos un resultado ya listo para utilizar en este módulo y en este otro ¿vale? perdón en AERF y S EF ¿de acuerdo? y creo que ya no tengo nada más a no ser que alguna otra pregunta pero quedo a vuestra disposición por supuesto gracias pues nada creo que ahora mismo no hay ninguna pregunta si alguien se anima le vamos a dar unos minutillos mientras vas cerrando un poco el programa y demás ¿vale? aprovecho mientras alguien se lo piensa para decir que como he visto que ha habido gente con problemas con el enlace de acceso a la sesión de hoy mañana tendremos uno nuevo a partir de las 10 el enlace está enviado con lo cual quien no tenga un correo a las 10 de la mañana que llame al colegio de ingenieros forestales pregunte por mí que soy María Eugenia y lo solucionamos sobre la marcha eso lo primero lo segundo si tenéis se va a pasar una encuesta nada más cerrar sobre cómo ha estado esta sesión hay un campo que he dejado para sugerencias y demás si tenéis cualquier duda cualquier cuestión planteadla por allí que yo se lo paso a los profesores por la mañana y así podemos enganchar nada más empezar cualquier duda que haya quedado y que hayáis estado practicando lo enganchamos y así no partimos desde una duda yo creo que puede ser una parte práctica no la había hablado con vosotros con ninguno de vosotros pero bueno creo que puede que puede estar bien para colaborar un poco con la gestión si no nos ha dado tiempo durante durante la presentación y por mi parte no tengo nada más no veo preguntas no veo María Eugenia es solamente una una sugerencia entiendo que es difícil porque es un día para otro todos tenemos que trabajar o estudiar etcétera pero ya que hemos visto hoy las calculadoras creo que son sencillas de utilizar tampoco esto es mandar un cohete a Marte es sencillo pero si si alguien se anima yo le invito a que intente generar algún tipo de 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 utilizar la calculadora climática para generar rasters climáticos que podamos utilizar mañana en la sesión que tenemos del módulo de distribución de especies creo que si alguien tiene esa esa curiosidad pues lo puede hacer con sus propios datos y puede ser pues inspirador para el que lo utilice pues que yo creo que tomen nota la verdad es que yo creo que es lo más que es que es lo más práctico pero bueno yo desde esta parte que soy que soy también audiencia si lo he dicho de todas formas si tienen cualquier problema pues en ello está preguntan por las grabaciones en principio no estarán disponibles a priori hasta que pasen un tiempo por diferencia a la gente que ha que ha abonado que habéis abonado el curso y nada y con respecto a algún correo raro que habéis recibido no lo puedo controlar es la plataforma no le hagáis caso si vosotros tenéis un enlace va a poner sesión 1 sesión 2 sesión 3 así sucesivamente hacer caso a ese a ese asunto del enlace y o sea del correo y por mi parte nada más no sé chicos si vosotros queréis apuntar algo más por mi parte nada más nada más que dar las gracias por supuesto a todos los asistentes e insisto creo que si trabajamos con nuestros propios datos lo vais a disfrutar más que si estáis escuchándonos a nosotros haciendo las pruebas con las plantillas entiendo que no es fácil pero os animo a ello nada pues os dan las gracias yo creo que nos despedimos hasta mañana muchas gracias a todos y lo dicho os pasaré un correo con todos los enlaces que nos ha colgado Eduardo que me ha parecido bastante interesante para facilitar poder hacer ahora algo lo voy a mandar ya que tarde un ratillo más y así si alguien quiere practicar que se anime Rafa Serrada nos ha levantado la mano supongo que querrá intervenir así que Rafa yo era no sé si se me oye perfectamente y si quieres puedes activar el vídeo si quieres agradecer la exposición que han hecho yo agradecer la exposición y comentar por las preguntas que he dado en el chat que he intentado intervenir en el chat que bueno que si lo que queremos es conocer bien las rodales forestales las estaciones forestales no hay más remedio que coger pico y pala hacer la calicata tomar bien las muestras mandarlas al laboratorio y tener una información que va a servir durante mucho tiempo y que va a respaldar decisiones que luego tienen trascendencia no solo en la calidad sino en la cantidad de los trabajos es decir que no hay que tenerle miedo al pico y a la pala y hagamos calicatas y aumentemos la información que quienes han hecho toda esta información anteriormente para tener la caracterización de las especies pues evidentemente nos han dado con ese esfuerzo que se hizo pues una base de datos que nos permite trabajar con mucho más eficacia pero que no hay que fiarse que ningún satélite ni ninguna drone como hacen ahora nos va a decir lo que hay debajo que muchas veces uno suponiendo que las cosas van a ser de una manera te pones a acabar y te encuentras sorpresas que bajo el suelo están o sea que animarse a acabar y entrenarse que además eso es muy sano gracias y hasta mañana pues sin más muchísimas gracias a todos y nos despedimos hasta mañana a la misma hora ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias venga buenas tardes hasta mañana adiós